Cuando no duermo pienso en vos, te extraño, te imagino vestida Con polleras y creces, creces hasta ocupar mi cama Y creces más y más, llenas mi patio y mucho más aún La noche ocupa, inmensa con polleras, te imagino sentada Sobre el mundo en cuclillas, sobre mí está la luna Cuando no duermo pienso en vos, te extraño, imagino que estás Muy cerca mío y creces, creces hasta ocupar mi cama Y creces más y más, llenas mi patio y mucho más aún La noche ocupas, inmenso y transparente, te imagino de pie Sobre este mundo desvestido, sobre mí está la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!